Están protestonas nuestras peñas y como no podía ser de otra manera, se han lucido para criticar este año de recortes. Los robotos de la Rochapea han intentado robarnos hasta nosotros. Yo soy roboto. Esto es un superhéroe, es un superhéroe. Es un superhéroe, es un superhéroe. Es la cartera, la cartera. El complemento es aquí de Cantín Palo. En la Irrinchi elegían al chorizo y no precisamente entre pan y pan para la merienda. Venga, vamos a hacer una barcina, vamos a hacer una malla. Pues ya sabes, viviendo donde vivimos, chorizo es a punta pala. Y la chorizada está... Chorizo con los políticos, mucho chorizo y poco pan. Sin duda no ha sido un año fácil y eso no se olvida. Eso que hay es lo que nos queda, desgraciadamente. Esto, recortes, es. La merienda han recortado, era lo último y la última medida del gobierno. Pero si aún es día 9, no puede ser. En vez de una salchicha, en media. Tanto nos han recortado este año que alguno no tenía claro qué reivindicar. Estamos, hay que recortar las vacaciones y alargar un poco... No, ¿cómo era? Nos han quitado hasta San Mames, esto ya no, esto no puede ser. No, ¿cómo era? Menos extras, más vacaciones. Viva, Betty. A algunos le habían recortado hasta la voz y se dedicaba a hacernos competencia. Bueno, ¿qué tal van las fiestas? ¿Las mías bien y las vuestras? Yo, bueno, de maravilla. ¿Te está yendo un poco el plano? Sí, el plano. Hay que cuidar de estas maneras. Muchos chorizos por aquí, sí. Muchísimo. Deberían estar muchos en la cárcel. Esta es la revancha. ¿No sabrán robar la merienda? No, no, la merienda está... Mira, mira, mira qué trípica tiene. ¿Tú te crees que me pueden robar la merienda a mí? Han dicho también que han recortado un toro, que van a salir 5. Sí, sale 5 y medio, porque sale una vaquilla para el final. Pero vamos, de categoría. Ni del 6 al 14 de julio.